Este es un perrito navideño Y este es Maga con lásers en sus ojos El día de hoy con un moti increíble Si no quieres que mis poderes se descontrolan Y le haga daño a este perrito, deja tu like y suscríbete Al canal, cada like y cada suscripción Es un metro más que me alejo de este perrito Dentro video ¡Bicho! ¡Mago! ¡Hola! ¿Te la enseño? Ahí está mi espada, eh Yo tengo la espada enorme, sí ¿Te gustan las espadas grandes a ti, no? Sí, y cuando agarres una espada enorme Me apetece que me golpees en el culete Ok, pues cada quien, ¿no? O sea, yo no juzgo, bicho Yo... Cada quien O sea, yo respeto tus gustos Yo creo que todos somos respetuosos ¡What the fuck! ¿Mataste a los ojos? Ok ¡Sí! ¿Dónde estamos? Pues mira, te he traído a la playita, bicho Aquí para andar en bikini Todos en bikini ¿Te gusta? A mí me gusta venir a la playa Pero no te he traído para que disfrutemos de la playa, bicho Te he traído para hacer una batalla de construcción Vamos a hacer una base secreta Bueno, va a ser no una base secreta Sino una especie de prisión En donde vamos a dejar a Shrek ahí Por 24 horas sin dormir Entonces, el que haga la mejor prisión Es el que se va a quedar con la oportunidad de dejar a Shrek dentro Y para esto tenemos 10 minutos Uf, Pedro, estoy imperventilando Vale, 10 minutos Una prisión Oh, entonces tiene que ser un... Es que... Yo que sé Es que no sé si hacer un sitio idílico bonito O que lo pase mal La prisión es para que lo pase mal, ¿no? No lo sé Yo creo que ustedes, chicos Van a ser los que tienen que decidir Cuál es la mejor prisión Aquí abajo en los comentarios Entonces Nosotros ahorita... No, bicho Maga La de maga La de maga Increíble, ¿eh? Entonces En los comentarios Déjenme cuál prisión les va a parecer mejor Una vez haya terminado el video O por quién apuestan antes de empezarlo ¿Ok? Pues entonces Bicho Vamos a empezar Vamos a alejarnos unos cuantos bloques Para empezar esto Yo lo hago aquí en la playita Y tú para allá, ¿va? ¿Te parece? Me parece Me voy por allí Ok, entonces Yo te digo cuándo empezamos, ¿ok? Vale Ok, entonces Tú me dices cuándo estés listo Vale Yo estoy listo ya Ok, entonces Esperamos ¿Te parece? 30 segundos Y en 30 segundos empezamos Para estar bien ordenados, ¿va? Ahí está Vale Perfecto Está con tus bloques preparados, ¿eh? Estate con tus bloques preparados ¿Ya tienes más o menos la idea de qué vas a hacer? No tengo ni idea Todavía lo estoy pensando que lo sepas Yo tampoco tengo mucha idea, la verdad, ¿eh? Yo por eso Ah, mira ya En 5 4 3 2 1 Empieza Ok Perfecto Ahí está Perfecto Creo que lo tengo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, bicho? ¿Qué vas a hacer? Vale No, no te lo puedo decir ¿Por qué no, bicho? Somos compañeros de construcción No, no, no Somos construñeros O sea, compañeros de construcción Construñeros No me hace gracia Perdón, perdón, bicho Perdón Mal chiste Ahí está Perfecto ¿Qué vas a construir, bicho? ¿Qué vas a construir, bicho? Pues lo que tú me has dicho es construir ¿Para quién lo has dicho que es? Para SREK.exe Vale No, no es el .exe Es el normal Entonces el normal Topé Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Yo no sé de qué estoy haciendo O sea, yo estoy dejando seguir mi corazón La verdad No te voy a mentir O sea, yo lo que estoy haciendo No tiene ninguna clase de sentido Porque ni siquiera lo estoy pensando Vale Yo creo que es lo primero que se me ha ocurrido, ¿eh? ¿Qué se te ha ocurrido? No te lo puedo decir ¿Por qué no, bicho? Porque tiene todo el sentido Y dices tú Claro Si le he dicho que construya para eso Tiene que construir eso Es que tiene todo el sentido Ahora te explico el por qué Porque No puede ser No puede ser Sí, sí, sí Me dieron ganas de verme las películas de SREK, ¿eh? Yo creo que terminando el video me voy a ver las tres Shwerk 1, Shwerk 2 y Shwerk 3 ¿Tú no has visto el capítulo este de los Simpsons? Nunca vi los Simpsons Mi papá no me dejaba porque eran groseros Y cuando los pude ver me dio flojera porque eran muchos capítulos ¿Lo hice en serio? Sí, ¿en serio? Ni Dragon Ball, pero Dragon Ball sí me lo vi Ya cuando me independice Pues no saliste grosero, la verdad es que no Hicieron bien Es que, de hecho, me lo prohibió mi papá Porque vio que yo era muy grosero Y para él fue como un método de Bueno, al menos ya no va a decir más groserías de las que ya sabe Bueno Por Dios, es que ha salido Yo no he escuchado a una persona más grosera en mi vida que tú ¿De verdad? Es que no vives en México En México hay gente mucho más grosera que yo, ¿eh? Pero demasiadísimo Sí, la gente ya está muy obsesionada con la... A mí lo de las rimas me encanta, ¿eh? Pero lo de las rimas y de 13 y todo eso... Se llama albur, no son rimas Es alburear a alguien ¿Albur qué? Así se dice, albur El albur no necesariamente tiene que ser con rimas A veces dices, venga, yo te digo, comes Completando tu oración diciendo que comes esa palabra Pero no necesariamente es una rima Y eso es un albur ¿Sí me explico? El albur puede ir con o sin rimas Yo creo que lo que pasa es que os alburís mucho Y a veces hay cosas muy tontas Es que nos sabemos divertir Nos sabemos divertir, bicho No somos españoles rateros de oro Oye, ya tenéis que olvidar esas cosas No seáis tan rencorosos, ¿eh? Tenéis que pasar ese momento de semana Es que por tu culpa somos tercermundistas, bicho No, yo qué culpa tengo Ahora, ¿sabes qué? Mi ratón es de oro puro Es que aquí en España no sabemos qué hacer con tanto oro Algo que me dijo Manu Una vez que le hice un comentario así Fue que me dijo que cuando vinieron los españoles Los españoles se reproducieron Con los nativos de aquí Entonces, los que robaron el oro En sí, terminaron siendo mis abuelos Así que mis propios abuelos Fueron los que se robaron las riquezas de México Y me dio mucha risa Porque tienes razón O sea, si lo vemos desde ese punto Tienes razón, ¿sabes? Ala, tanto métrese con los españoles Y culpa es de vuestros abuelos Pero, o sea, son españoles, ¿sabes? O sea, quizás a mi abuelo no le quitan lo español Vale Eh, Maga, me estoy totalmente arrepintiendo De lo que estoy haciendo Es lo primero que estoy haciendo Y yo no sé de qué estoy haciendo, bicho Yo hice lo primero que se me cruzó por la mente Pero es que encima Yo lo que he pensado Lleva mucho tiempo el construirlo Que encima es una tontería Dios, debía haber construido Seis veces más pequeño Y me he pasado de tamaño Ostras, se me ha ido ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, llevamos prácticamente la mitad del tiempo, bicho ¿La mitad? Sí A ver, yo Yo, con la que me hicimos con el beso Yo ya soy feliz ¿Cuál besas? Es la verdad que nos pusimos los dos besándonos Yo ya sé que te gustó mucho Y ya me siento realizado por esa construcción La próxima La siguiente fue Una mano de like Que me salió Bastante mal, diría yo Bastante mal Y esta creo que va a ser peor aún Que la del botón de like Bueno, lo que yo estoy haciendo Es más feo que el botón de like y todo Incluso, eh No sé ni qué estoy haciendo O sea, yo pensaba hacer una prisión Que pareciera prisión Ahora, eh Sí No sé qué parece Y creo que le voy a poner cara Porque no tenía cara O sea, no tenía pensado yo Que esto fuera una cara La verdad Yo dije una prisión y ya está No sé qué estoy haciendo, bicho O sea, de verdad Vale Eh, ok, ok Yo, yo estoy ya No, terminé Pero creo que me va a dar tiempo, eh Creo que me va a dar tiempo Yo no sé si me dará tiempo, eh, bicho Yo, o sea De que me das tiempo, me das tiempo Pero de que quede bonito Ay, ay, ay Por eso te dedicas a hacer videos Y no a construir Por eso soy youtuber Y no arquitecto ¿Sabes que yo construyendo Soy horriblemente bueno? Ay, bicho ¿Por qué? ¿Eres arquitecto? Eh... No, la verdad es que soy malísimo Por eso he hecho horriblemente Pero la del beso Te quedó bastante bien, eh Sí, pero porque yo construir besos Se me da muy bien Yo sé, eh Soy como Celestino ¿Sabes lo que es un Celestino? No sé qué es un Celestino No, el Celestino Es, eh Como un intermediario Pero la palabra Celestino Es muy antiguo De la época de los reyes De la época medieval Pues de hecho en España Sigues teniendo reyes Así que sois unos antiguos medievales Sí, por lo Celestino Es, eh Lo que Digamos Era más Celestina Era la típica persona Que se dedicaba A hablar con el novio O el niño o la niña O el hombre o la mujer Y decirle Oye, tal persona va detrás tuya Y le gustas mucho No sé cuánto Con el chismoso Un chismoso Sí, más o menos Un chismoso Un chismoso O sea, un chismoso Bien pagado Literalmente Oye, bicho ¿Cómo te queda el ojo Si te digo que quedan dos minutos? ¡Ostras! Que no va a dar tiempo Ok Eh, yo no sé qué hice, bicho Yo no sé qué hice La verdad Eh, no te voy a mentir Una basura Eh, o sea Una basura Yo creo que es mejor que esto Eh, no sé Ni me preguntes O sea, cuando lo veas No me preguntes Ni yo sé lo que hice Muchas gracias Pero yo ya estoy terminado, eh Yo ya terminé Mi gran obra de arte Tú dijiste que Que me tenías que dar tiempo Yo no dije nada, bicho Yo Te queda un minuto, de hecho, eh Te queda un minuto, de hecho Ay Se me está bloqueando No puede ser, bicho ¿Qué estás haciendo, bicho? Me estás mirando Es que ya terminé lo mío Entonces dije Vengo a ver al bicho man Que es un play Un play menos 400 antes de Cristo No Tú me has dicho Que hay que hacer algo Para el tema de Rec Este es el botón de reg Tú me has dicho Algo para la reg Entonces He construido Un Un Vídeo Para grabar Esta es la cinta Y aquí el botón de reg El rojo es el botón de reg Te grabas Bueno Bueno La verdad Por creatividad Por creatividad Te doy 10 de 10 Vamos a poner a Shrek Ah, Shrek Es que no lo han pronunciado bien Habías dicho Rek Shrek Shrek Vamos a Vamos a meter a Shrek Aquí adentro Te parece nada más Por tu creatividad Te voy a dar el placer Yo quiero ver el tuyo No Aquí está bien, bicho Aquí está bien Aquí está bien, bicho Aquí está 100, bicho Aquí está 100, bicho Aquí está 100, bicho Aquí está 100 No ocupas ir a ver No ocupas ir a ver el mío, bicho No ocupas No lo necesitas Bicho ¿Qué es porquería es esa? Mira, bicho Yo te he dicho Que yo me dedico A buscar creepypastas, ¿no? O sea, así te he dicho Yo no me dedico A hacer construcciones Yo me dedico A buscar a pepa.exe ¿Sabes? Ok Pues ya tengo a Shrek Aquí dentro Vamos a dejarlo sin dormir 24 horas Y vamos a ver Qué pasa, ¿va, bicho? Vale Ok Ahí estamos Lo encerramos bien Y ahora sí Sin dormir, chaval Sin dormir ¡Bicho, bicho! ¡Hola, bicho! Oye, que haya ca... ¡Amigo! ¡Amigo, ¿qué es esto? Mira Aquí atrás hay mucho humo Y hay una vieja Con los pelos De punta No, es que antes de darle tú a... Durante las 24 horas Me tira un pedo Pero es que no se ha ido No puede ser, bicho Yo creo que mejor Nos alejamos un poquito De aquí, ¿no, bicho? Yo quiero sobrevivir Vamos a ver Qué le pasó a Shrek Después de no dormir Por 24 horas Ok, 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 ok Mira Es verde también Pero se convirtió en algo ¿Qué? ¿What the fuck? Ok, ok Este es un personaje de Ben 10 Es Vilgax No puede ser De hecho Arriba No, ese no, bicho Ese no Bicho, ese no Ok, es de Ben 10 Vamos a ver Ok, 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 ok Tiene mucha vida Ok, vamos a reventarle, bicho Pégale tú también, bicho Tírale pedos o algo, bicho Mátale Mátale, bicho ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Mátale! ¡Mátale, bicho! ¡Mátale, bicho! ¡Mátale, bicho! Bicho, bicho, bicho Pero si no estás haciendo nada, bicho ¡Me estoy animando! No puede ser No puede ser, bicho Increíble ¡Vamos a acabar con Ben 10! ¡Ahí está! Pues, bicho Ya está terminado Chicos, espero les haya gustado este No deje de dormir 24 horas Recuerden que tienen el canal de bicho Abajo en la descripción En la pantalla final Abajo tienen un video mío El botón de suscripción por acá Si se quieren suscribir No sé por dónde está apareciendo Y nos vemos en la próxima Bye, bye